Amigos, hoy les traigo un remedio que si gustan probarlo, mucha gente dice que es bueno es la gobernadora la gobernadora en té dicen que es buenísima para los cálculos biliares limpia los riñones es amarguísimo el té, muy amargo entonces este yo lo que puse en dos litros de agua lo puse un tanto así o sea porque es amarguísimo y después no lo van a poder tomar hay que tener cuidado para tomarlo porque algunos doctores dicen que es tóxica pues yo creo que si exageran en la dosis puede ser tóxica pero les aseguro que es menos tóxica que mucha medicina de patente y estos no pretenden ser verdades tómenlas con precaución yo lo recomiendo pero tómenlos con la debida precaución yo por lo pronto si voy a tomar puse tanto así en dos litros de agua está amarguísimo amarguísimo pero lo voy a tomar unos días y voy a ver como 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 sale el colesterol que dicen que también es bueno para el colesterol pero a lo que más se refieren es que es bueno para limpiar los riñones y los cálculos biliares ahí nos estamos viendo raza tómenlo con precaución gracias gracias